¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar los regalos de cumpleaños de ropa y accesorios. Han pasado dos meses desde mi cumpleaños pero me han llegado los regalos paulatinamente, así que... Ha llegado el momento en el que creo que tengo todo y es momento de enseñarlo. Espero que os guste y empezamos. Comenzamos por la parte de ropa y lo primero que me regalaron fue este vestido tan bonito. Es de tirante finito, como veis ahí, se puede regular con esto que tiene aquí, ¿vale? Y nada, es de pico, así. Es largo, me llega como por encima de la rodilla, muy 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 a por eso. Una tela súper súper finita. Aquí como veis como que tiene un pliegue y luego ya se abre. No marca absolutamente nada y lo he usado muchísimo este verano porque me resultaba muy cómodo, muy fresco. Es de C.I. La talla... no la doy, chicos. Creo que era la 42. Es de la parte de Jessica, ¿vale? Lo siguiente es una camiseta de rayas que no pueden faltar. Así. En principio yo lo veía que eran rayas negras pero en realidad son azules marinas muy oscuras. Y bueno, tiene ese dibujo de esa piña. Es súper ligera, pero muy muy ligera. Bastante más ancha en la parte de la cintura que en la parte del pecho. A mí me va bien porque ya sabéis que no me gusta marcar tripa ni nada. Y es más larga por detrás que por delante, pero un poquitito, no excesivamente. La talla creo que era de la L. La verdad es que da bastante talla y aparte que se arruja muchísimo y da mucho de sí. Lo siguiente que os enseño es una camisa camisola, camiseta. Bueno, no sé cómo lo llamaréis. Es de este color tan bonito. Es súper bonito. Es como un color menta pastel precioso. Tiene la parte así, que tiene ese detallito así. Es muy muy bonito. Y el resto es como si fuera de algodón con muchísima caída. Es muy muy fino y muy vaporoso. El tacto es buenísimo. Es de C&A, la talla L. Bueno, de la parte de clubhouse, ¿vale? Y por detrás nada, es ilícita. La he usado muchísimo. El problema es que dependiendo con qué lo combinase, da un efecto precioso o da un efecto de pija. Entonces tenía que tener mucho cuidado a la hora de combinarlo. Pero es muy bonito. Esta prenda que os voy a enseñar os va a resultar conocida. Porque os he enseñado el mismo modelo, pero en otro color en el último vídeo de compras de ropa. Que si no lo habéis visto os lo dejaré en la cajita de información. La que os enseñé era en color coral y este es en color como verde. Es de esfera y tiene ese estampado. Me llamó muchísimo la atención como la casita o no sé cómo deciros, como el detalle este del cuello, ¿vale? También lo tiene por el delantero y también lo tiene en el bolsillito que tiene aquí. Y nada, ajustito en el pecho y súper suelto en la zona de la tripa. Es un poquitito como un dedo más largo por detrás que por delante. Y nada, de esfera talla M. He usado un montón también. Es súper bonito este color. Y como quien me lo ha regalado ya sabe que en cuanto algo me sienta bien, me lo cojo de todos los colores y que me encantan las rayas, pues me regaló también esta, que es de rayas, vales azul marina con rayas blancas. Tiene también ese detalle de ahí, la misma talla y es absolutamente igual. Este tejido es como más duro. Este lo he usado menos porque me daba como más calor, me resultaba más pesado llevarlo puesto. Y nada, de esfera y la talla M también. La siguiente también es de esfera y es de nueva colección. Es de algodoncito y es súper amorosa. Es blanca, ¿vale? No sé si con la luz se puede ver bien. A ver si ahí lo veis mejor. Es blanca, ¿vale? Tiene ese detallito que es súper molón en el cuello, como veis. De algodón. Es una maravilla de camiseta. Se lleva súper bien, súper ligera. Combina con un montón de cosas. Es una pasada. De hecho, si vuelvo a esfera que quiero ir a comprar alguna cosita y la hay en otro tono o en otro estampado, me la cogeré. Bueno, blanca con puntitos azules y por detrás así. Esta no es más larga por detrás que por delante. Es igual. Y me encanta. Es de nueva colección, así que si os gusta probablemente la podéis encontrar. Y por último de ropa, esta que llevo puesta, también es de esfera, ¿vale? En el hombro tiene esas como borlitas, ¿vale? Ahí lo veis. Y aquí en el pecho también tiene las borlitas esas. Es como si fuera de tirantes, pero en realidad hace como sin mangas, ¿vale? Te cierra bastante bien esa zona. El cuello es bastante cerrado. Y nada, no tiene más misterio que luego es toda lisa, 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 lisa. Por detrás lisa, lisa, lisa. Es de algodón. Creo que es la talla L. Y me encanta. De hecho, tuve en la mano la base, pero como yo estoy un poco más gordita, pues no me sentaba tan bien. Necesitaba que fuera un color más oscuro. Y de los colores que había más oscuros, el que más me combinaba con toda la ropa que tenía era este. Así que, bueno, pues me cogí esta y me la regalaron. Perdonadme que estoy haciendo cambios de luces, ¿vale? Pero es que hay colores que se ven mejor de una manera o de otra. Y del mix os voy a enseñar tres cositas. Lo primero que os voy a enseñar fue lo que me regaló Pilar Luque. Seguro que todas la conocéis y no dejo el enlace en la cajita de información a su canal. Pues me llegó un paquetito por sorpresa porque no me esperaba nada. Y, bueno, lo primero que vi era que había un detallito para el peque, que era un Lego. Se lo agradezco muchísimo. Pilar, gracias. Bueno, Rubén, Pilar y Guille, gracias. Los tres. Y, bueno, era un bombero el chiquillo flipadísimo. Así que súper encantada por ese lado. Y luego lo que me mandó para mí era, por una parte, este fular. Es como color granate. Es súper amoroso, muy calentito. Es que no sé cómo explicar este tacto. Es como si fuera muy abullonadito, ¿vale? Pero que apenas te cuesta llevarlo encima porque no te da la sensación de que pese. Y a la vez es muy suave. Así que está fenomenal. Es de los que van a ser muy, muy gorditos. No me lo pongo pegado a la camiseta porque si no se me va a llenar de pelos. Porque esto desprende y esto que coge todo, pues la liamos. No tenía ninguno de este tono para invierno, así que me va a llenar súper bien. Y también ella me regaló esta pulsera, que es como veis de dos tonos. La parte de arriba es como si fuera plateado. Luego va una cuerdita rosa por la parte de abajo. Va dorado. Pero es como un dorado tirando a cobre, ¿vale? Y nada, ahí está lo que cuelga para hacerlo más grande o más pequeño. La he usado un montón en este verano porque no ocupa mucho, no pesa y está fenomenal. Y por último, que voy súper corriendo, primer día de vuelta al cole cuando estoy grabando. Y son las... a ver, que tengo aquí el móvil. Es la 1 y 27 y me quedan 8 minutos para salir de casa. Que voy, corre que te pido. Este bolso de Bimba y Lola que os he enseñado en mis favoritos del verano. Que os dejo el enlace en la cajita de información si aún no lo habéis visto. Ahí os enseño este bolso, pero muchísimas cosas más. Es un mix de lo más variado. Este bolso que lo llevo súper cargado, azul marino, del tejido este de Bimba y Lola que me encanta a mí, que es impermeable. Yo cuando lo vi, me dio la sensación de que se me iba a quedar pequeño al cuerpo. Como que estaba acostumbrada a bolsos más grandes. Pero queda fenomenal y es de un tamaño buenísimo. De hecho, ahora los que yo consideraba normales me parecen grandes. No sé el precio, creo que es de la temporada de primavera. Me dieron a elegir entre el beige y este. Y cogí este porque me parece que es más polivalente para todo el año. Y también es verdad que es que últimamente estoy vistiendo mucho, mucho, mucho de azul marino. O tonos combinados con azul marino. Así que he decidido. Además, creo que el beige me iba a resultar bastante sucio. Por todas estas cosas que os he dicho, preferí este. Estoy muy contenta. No me lo quito. Lo llevo con absolutamente todo, excepto con negro y marrón. ¿Sí? No me gusta con esas combinaciones. Está genial, chicas. No sé si tenéis algún bolso de Bimba, pero si no lo tenéis, os lo recomiendo porque salen súper buenos. Sobre todo de este tema. Os lo digo porque tengo el monedero, que a ver si entre toda esta jungla lo encuentro. Tengo el monedero igualito de hace un año al menos y me ha salido súper bueno. Así que por eso os digo que este tejido está muy, muy bien. El día que os haga que tengo mi bolsa, de verdad que vais a flipar. Ha llegado el final de todo lo que os tenía que enseñar en este vídeo. No sé si haré anterior o próximo uno de maquillaje, que también me han regalado maquillaje. Espero que os haya gustado. Últimamente ha sido o va a ser vuestro cumpleaños. Ponedme en los comentarios qué os han regalado o qué queréis que os regalen. Así que cotillamos todas un poquito. Gracias por estar ahí un día más. Mani, te arriba si os ha gustado el vídeo. Y un beso muy grande. Hasta luego.